Bienvenidos de nuevo a Más Vale Tarde. Atención a esta operación policial importante, porque el grupo Sabe, uno de esos gigantes caídos de las empresas de seguridad, ha sido hoy objetivo de una operación en la que sus responsables han sido detenidos y sus oficinas registradas. La sexta noticia se ha tenido acceso en exclusiva a esa operación. A primera hora de la mañana, el grupo especial de intervenciones técnicas se ha presentado en casa de Juan José Prados. Han tenido que forzar la cerradura y comenzar con los primeros registros. Este hombre es Prados. Se le acusa de haber montado un enorme entramado empresarial a través del cual habría cometido presuntamente delitos contra la seguridad social, la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los trabajadores de su empresa de seguridad, Sabe, llevaban meses sin cobrar y denunciando sus actuaciones irregulares. Así lo explica este joven que no quiere revelar su identidad por miedo. Empezaron a dejar de pagarnos, decía que no iban a pagar todo y al final no han dado nada, ni han pagado horas, ni han pagado nada. Su casa está rodeada de pintadas con insultos como estos y amenazas. Hace precisamente un mes este empleado se suicidó en Sevilla. Estaba agobiado por las deudas después de meses trabajando sin cobrar. Hay un compañero que se suicidó, porque creo que tenía que ir al trabajo en bicicleta, porque no tenía ni para transporte, ni para gasolina, ni nada. Y creo que le debían 10.000 euros. Otra de sus oficinas también está siendo registrada. Buscan documentos y archivos que demuestren el presunto pufo que tenía montado desde hace años. Bueno, pues veíamos en ese vídeo a un trabajador que se suicidó hace un mes. A él le debían varios salarios y fue precisamente esta operación, la que nació hace 18 meses, por la denuncia de un trabajador. Por otro trabajador, eso es. Un trabajador acudió a la policía y denunció gravísimos delitos. Denunció que los responsables de su empresa le chantajeaban, le extorsionaban, le hacían firmar contratos ilegales, le amenazaban, era objeto de toda clase de abusos. Apuntaba ya que los responsables eran precisamente este señor que vemos en la imagen, Juan José Prados del Pino y su familia. De momento, lo que hizo el juez de Madrid, que recibió la denuncia, fue abrir diligencias por dos delitos solo. Un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito contra la seguridad social. Bueno, de eso hace 18 meses. ¿Qué ha pasado desde entonces? Porque de verdad que este caso nos recuerda muchísimo a otros, como al de Díaz Ferrán, por ejemplo. Parece calcado directamente. Sí, eso es. De hecho, la policía y un juego de Madrid lo que hicieron fue empezar a investigar. Empezar a investigar sobre ese grupo, ese grupo Sabe, que recordemos era una de las empresas más importantes de seguridad. Descubren varias cosas. Descubren que hay, por ejemplo, todas las empresas que se hacían con distintas denominaciones, pertenecían a una misma. Era una sola empresa. Había empresas pantalla, había empresas que se cambiaba el nombre permanentemente, había dobles contabilidades, había grupos de empresas que se ponían a nombre de testaferros directamente. ¿La ingeniería para qué servía? Pues como siempre, para burlar a los acreedores, a los trabajadores, a los proveedores y sobre todo a la seguridad social, a la que debían 30 millones de euros. Casi nada. Decía antes que es un caso que se parece mucho al de Díaz Ferrán en la estrategia del fraude, desde luego, también en los impagos, en toda la gente que dejó por el camino sin pagar y, por supuesto, en este caso, también se declararían sus dueños insolventes. Por supuesto, insolventes, pagando 30 millones de euros debiendo de la seguridad social y, sin embargo, la policía, ¿qué localiza? Localiza un yate espectacular en el puerto de Benalmadena y localiza un montón de coches, entre ellos un Ferrari, ese que vemos ahí, un Jaguar que también le veíamos y este yate es el que estaba atracado en el puerto de Benalmadena. ¿Sabes cuánto cuesta llenar el depósito de este yate? Pues no tengo ni idea, Manu, pero un dineral, ¿no? 14.000 euros. La policía detectó cómo llenaba el depósito de este barco y costaba 14.000 euros. Pues para declararse insolvente, desde luego, parece un poquito elevado todo esto. Aquí tendríamos un delito también de alzamiento de bienes. Tenemos muchos más delitos. Alzamiento de bienes y tenemos también el alzamiento de bienes. ¿Por qué? Porque hacían desaparecer estos bienes. Estos bienes los ocultaban, los hacían desaparecer, pasándoles de una empresa a otra, utilizando las empresas pantalla, pero hay más, hay un delito de falsedad documental, porque lo que hacía el grupo ESAVE era concursar, concurrir a concursos públicos donde sabes que no se puede concursar si tienes deudas con la Seguridad Social. Ellos las tenían, de 30 millones de euros. Falseaban el certificado simplemente, falseaban el certificado y hacían pasar su empresa como una empresa limpia. Cuando tenían la adjudicación, en vez de pagar a los trabajadores y a la Seguridad Social, se volvían a llenar el bolsillo, creaban la empresa y abrían otra empresa nueva. Pues estamos ante un caso como los que veíamos hace unas semanas de Gerardo Díaz Serrán y los suyos, ¿no? Un empresario de éxito, desde luego, que se declara insolvente, la realidad bien distinta, pero sí que da la sensación de que se ha acabado la impunidad, ¿no? O que es el comienzo del fin. Hombre, lo que pasa es que, lo que queda claro en todos estos casos, es que han vivido muy... O sea, hay gente que ha vivido por encima de nuestras posibilidades. ESAVE era una empresa que contrataba fundamentalmente con la administración. La mayor parte de sus contratas eran con la administración pública. Es verdad que la policía ha hecho un magnífico trabajo, pero lo que hay que preguntarse es cómo, durante todo este tiempo, ha podido persistir una empresa que contrata con la administración pública sin ningún tipo de control. Y cómo se lo han estado llevando crudo. Porque 30 millones de deuda a la seguridad social significa que ahora nos van a decir que no hay dinero suficiente para las pensiones, que no hay dinero suficiente para tal, pero es que estamos viendo cómo los impagos, o sea, cómo se lo llevaban crudo, y ahora nos dicen que tenemos que pagar con nuestro dolor, bueno, pues las chorizadas, porque es que hay que decirlo así. Por cierto, que los dueños no han sido detenidos de esta operación porque se habían ido de España. Esta mañana al menos la familia, la policía ha irrumpido en la casa, en el domicilio familiar, y desde luego el matrimonio, Juan José Prados y su mujer no han sido detenidos. Así que ha sido detenido un hijo. La gran pregunta es dónde estaban los mecanismos de fiscalización del Estado. Quiero decir, porque al final tiene que ir un trabajador, jugándose el tipo, un señor que no aguanta más, a denunciar. Pero es que estos señores han tenido que pasar un montón de trabas, y dentro del sector seguro que los conocía todo el mundo. Y cuando llega una empresa y al final te da el servicio a otra, y luego te da el servicio a otra, y el mismo representante es el que aparece dando el careto delante de la adjudicación, pues oiga, usted se tenía que haber dado cuenta, porque usted estaba para garantizar nuestro dinero, no el de este señor. Sí, Maripa. Pues dejaos que...